Hola diseñadores, ¿les ha pasado que están trabajando en Photoshop y están interviendo una imagen y han hecho algo y ya no es posible devolverse? Vamos a ver cómo podemos solucionar este tipo de inconvenientes con las capas activas y pasivas de Photoshop. En días pasados tuve una conversación con Jesús Valencia en el grupo de Facebook Diseño Gráfico y Trabajo, se lo recomiendo, muy buen grupo. En este grupo lo que estábamos comentando se trataba sobre algunos temas de edición de fotografía en Photoshop y algunos temas sobre software. Y de allí salió el tema de hablar o hacer un pequeño tutorial sobre qué significaba o a qué hacemos referencia cuando tocábamos el tema de las capas activas y pasivas de Photoshop. Así que vamos a ver cómo podemos intervenir una fotografía a través de capas sin necesidad de intervenir la fotografía directamente y de esta manera la vamos a poder utilizar más adelante en otros proyectos. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a iniciar con esta fotografía para trabajar las capas activas y pasivas. Normalmente, o lo que he visto en algunos casos es que las personas recurren aquí a los ajustes y hacen variaciones directamente sobre la imagen. Pero, ¿qué sucede con esto? Estamos afectando directamente a toda la imagen. Y, pues, esto no nos permite ser selectivos a la hora de trabajar una imagen o hacer una corrección o una composición como tal como lo necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recurrir a las capas activas y pasivas. Vamos a hacer una selección acá sobre este pocillo. Voy a hacer una selección rápida con la herramienta. Voy a recorrer aquí la oreja. Listo. Entonces, resulta que nosotros queremos hacer diferentes ajustes sobre este pocillo. Bueno, aquí tenemos un brillo. Vamos a intentar seleccionarlo. Vamos a intentar seleccionar el lugar. Listo. Entonces, tenemos seleccionado nuestro pocillo. Vamos a quitar esta zona de acá. Listo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la zona aquí de ajustes y voy a revisar qué es lo que yo quiero modificar. Vamos a tomar, un ejemplo, la curva. Entonces fijémonos como inmediatamente yo selecciono el tema de la curva Tengo esta opción que me permite únicamente sobre la zona activa que es la blanca y la pasiva que es la negra Hacer ese cambio únicamente sobre esa zona activa que tengo allí Entonces si yo oscurezco fijémonos como solamente se oscurece la taza A diferencia de lo que veíamos al principio que yo modificaba toda la imagen Pero fijémonos lo interesante de este tema es que en ningún momento estoy modificando la imagen original Si yo llego a apagar esta capa pues sencillamente tengo la imagen original ¿Para qué nos sirve esto? Digamos que por alguna razón tenemos que presentar varias propuestas a nuestro cliente sobre el color de este posillo Entonces control y clic sobre la máscara para hacer otra capa de ajuste Voy a hacer nuevamente sobre curva Voy a hacer algo acá y es apagar esta que ya he trabajado Porque sobre esta voy a trabajar el color Entonces voy a hacer una modificación en el color Que mi cliente me está solicitando Entonces quiero que sea una tonalidad verde Entonces ya tengo un posillo que va a ser verde Y otro que va a ser un azul más oscuro Y así podemos ir modificando varias y varias veces Fijémonos que también aquí se pueden estar cruzando las dos máscaras ¿Por qué razón? Porque los dos efectos se están aplicando sobre este mismo elemento Sobre esta misma fotografía Ahora si yo tomo nuevamente este clic sobre la máscara Vuelvo a ajustes y quisiera convertirlo en un blanco y negro Fijémonos que me va blanco y negro solamente sobre la taza Ahora que no quiero que toda la taza sea blanco y negro Entonces la opacidad se la voy restando Y fijémonos como voy recuperando el color Como voy recuperando el color Apaguemos esto para que se vea un poco más Estoy en ceros en la capa de blanco y negro Sobre el ajuste Y vengo aquí Y fíjense como a medida que voy subiendo La intensidad del efecto El va cobrando vida en la foto Entonces Esa es la importancia que tienen las capas activas y pasivas Y lo único que estoy haciendo es modificando la parte que yo necesito Ahora Miremos la parte contraria Si yo necesito cambiar todo el ambiente Si digamos que quisiera hacer algo más cálido Como tal Entonces vengo Hago un ajuste acá Y voy a manejar una foto mucho más cálida Entonces me paso algo mucho más Por este lado Fijémonos que el pocillo se me está Se está metiendo en la imagen ¿Listo? Entonces toda esta zona que tengo aquí activa Está recibiendo este cambio ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar Control Capa Sigue seleccionándome el pocillo que tengo acá Y voy a ir Y reviso que en esta zona Esté el negro y el blanco Digamos que es la forma en que funcionan las capas activas y pasivas Podemos trabajarlo en grises Pero cuando trabajo en grises Es porque Tengo ya otro esquema Planteado para la corrección de esa foto Entonces lo que estoy haciendo acá es Reviso que tenga en negro Me paro sobre la capa activa Y voy a alt Suprimir Doble vez Y él me rellena de negro El pocillo Fijémonos que es lo contrario que está sucediendo acá Entonces En este caso Tengo la fotografía con el pocillo Donde el pocillo es pasivo Y en estas capas de arriba Voy a cerrar esta de acá Donde el pocillo Está activo y aquí pasivo Igual Si quisiera reducir la intensidad De De la parte de atrás De la parte Cálida Pues lo puedo ir haciendo Pero Fíjense que el pocillo No se vea afectado Listo Ahora si quisiera Por ejemplo El pocillo de otro color Totalmente diferente Pues Vengo Tomo mi pocillo Y Vengo al ajuste Vamos a poner aquí Hue Y fíjense Cómo puedo ir cambiando El color del pocillo En diferentes versiones Ahora lo puedo ser Más pálido Más intenso Un poco más oscuro Un poco más claro Entonces Fijémonos Las Muchas 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 opciones Que se nos abren Cuando podemos trabajar Las capas Activas y pasivas Sin necesidad De intervenir La foto original Aquí Podemos ver Los resultados Tengamos en cuenta Que cuando le damos O presionamos Control Más la máscara Fíjense La selección Que aquí es Sobre la parte activa Y si me paro acá Es sobre la parte activa Que es la blanca Si ven Clic sobre esto Me selecciona Lo blanco Clic sobre esta Me selecciona Solamente El pocillo Así que Si quisiera Agregar Más y más Y más Elementos De ajustes A este A este pocillo Lo puedo seguir haciendo Sin ningún límite Si quisiera agregar Un contraste Más alto Sacar un poco más Sus brillos Si Si quisiera Nuevamente Le doy Controlar La capa Hacer otra Modificación Por este lado Fijémonos Como Como las opciones Empiezan a ser Muchas 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 Cuando trabajamos Con estas capas Activas y pasivas Así que Espero les saquen Mucho provecho Y las utilicen En su día a día De trabajo Con Photoshop Bueno Estas han sido Las capas activas Y pasivas De Photoshop De esta manera No tendrás Que intervenir Las fotos Originales Si no Vas a tener Vas a tener La opción De trabajarlas Por capas Y lograr Así los efectos Que deseas Si esta información Te parece interesante Ya sabes No olvides Suscribirte Tocar la campanita Si tienes preguntas O tienes Otras metodologías Que nos puedan ayudar A todos Escriben en los comentarios Puedes estar muy agradecido De esto Un saludo a todos Y espero verlos En el próximo video ¡Gracias!